¿Cómo están todos? Gracias a todos ustedes quienes siguen mi canal y gracias a los que se han suscribido. Vamos a hablar del día de hoy de Bond. Ha subido un 21% en las últimas 24 horas. Y vamos a ver, Bond ha subido en 7 días 42%, en 14 días 60%, 30 días 70% y en un año ha subido 60%. Es algo interesante lo que está sucediendo con Bond. Bond pertenece al ecosistema de Shiba Inu o Shibarium, ya que próximamente saldrá lo que es la blockchain de Shiba Inu. Ya que pues Shiba Inu trajo a mucha gente dentro del mercado de las criptomonedas en el año 2021. Una explosión increíble que tuvo Shiba Inu. Todo empezó como un meme coin y luego pues ahora Shiba va a lanzar su propia cadena de bloques en el mes de agosto. Eso es lo que se está especulando. Bueno, Bond se va a utilizar en el ecosistema de Shiba o Shibarium para pagar los gas fees. Ya sea en el ShibaSwap, pues se van a utilizar Bond para pagar esas transacciones. Así que creo yo que va a haber mucha demanda si al ecosistema de Shiba Inu le va a ir muy bien. Y también Bond se utiliza como token de gobernanza dentro del ecosistema de Shibarium. Pues la función que tiene esta moneda es para recompensar a los validadores de Shibarium. Apenas tiene un market cap de 306 millones. Creo yo que tiene muchísima probabilidad de que esto siga creciendo. Y lo que a mí me gusta de las monedas es que casi está el 100% en circulación. Pero el máximo supply de Bond va a ser de 250 millones de tokens. Están disponibles 230 y están en circulación 229 millones. Que no va a haber mucho supply y están casi el 100% en circulación. Vamos a ver acá los holders de Bond. Bond tienen pues 82 mil holders, llegando a los 83 mil. Y creo que va a seguir subiendo pues la cantidad de gente que van a estar pues comprando Bond. El all time high de Bond que fueron, si no estoy mal, los 15 dólares. El año 2021, exactamente hace dos años amigos. Hace dos años fue el punto máximo de Bond. Y creo que esto es una de las monedas que tiene una gran probabilidad de que puede alcanzar nuevamente su all time high. Eso es mi opinión. Yo tengo una pequeña cantidad de Bond, de unos 171 unidades de Bond. Y creo que va a valer mucho en el futuro, especialmente en el bullrun. Ya que pues este token pues tendrá su utilidad o ya tiene su utilidad. Tú ya puedes conectar tu wallet acá y pues hacer swap de diferentes tokens acá. Pero tienes que tener Bond como Gatsby, como Ethereum en las plataformas, ¿no? Cuando tú quieres comprar Shiba Inu, si lo haces de manera descentralizada, tú tienes que tener a Ethereum. Pues es lo mismo, es la misma función que va a tener Bond dentro de ShibaSwap o dentro del ecosistema de Shibarium. Así que va a estar muy interesante. Obviamente la función que tiene pues Bond, bueno, si a Shiba le va muy bien, obviamente a Bond le va a ir muy bien. Pero creo que hay más oportunidad de Bond que con Shiba. Porque sabemos que Shiba pues se ha estabilizado acá en este precio. No se ha movido para nada. Y Shiba Inu ya tiene un market cap pues bastante grande. Vamos a ver acá cuánto es el market cap de Shiba Inu. Tiene un market cap actual de 4 mil millones de dólares. Un poquito más de 4 mil millones. Entonces yo pienso que Bond puede llegar al market cap actual de Shiba en un bull market. Si Bond llega al market cap de Shiba Inu, que son 4 mil millones de dólares, subiría 13 veces tu dinero y tendría un precio de 18 dólares. Yo creo que tiene la probabilidad de llegar a esos precios a unos 15 a 20 dólares. Esa es mi opinión porque ya va a tener utilidad y todo va a depender de Shiba Inu. Si al ecosistema de Shibarium le va muy bien, llega mucha gente a construir proyectos y haya mucha demanda en el token de Bond. Obviamente va a haber mucho campo de crecimiento a Bond. Ahorita pues vemos la gráfica. Aquí hubo muchas señales de comprar Bond acá en estos precios. Este es el time frame de una semana y creo yo que Bond va a seguir subiendo en los próximos días. Ya que pues con esa especulación que hay de que ya se va a lanzar la nueva blockchain de Shibarium o la blockchain de Shibarium en los próximos días. Ya que se ha estado esperando. Eso es lo que actualizó Sitoshi Kusama, el desarrollador principal de Shiba Inu. Esto está interesante. Como les dije, todo va a depender del ecosistema de Shibarium. Si le va muy bien, si hay más gente construyendo aplicaciones y creo yo que le va a ir muy bien. Déjenme ustedes en su comentario que ustedes están holdeando Bond o ustedes prefieren a Shiba. Ya que Shiba se ha mantenido en esos precios. Yo no tengo la verdad Shiba Inu. Amigos, creo que si cae a estos precios sería muy interesante agarrar algo de Shiba Inu. Donde perdería mucho Market Cap. Eso es lo más importante. Y si Shiba Inu llega, si lo compras acá en esta área. Recuerden amigos, nada aquí es asesoramiento financiero. Yo simplemente les comparto lo que yo estoy haciendo. Ningún video que yo hago por acá lo tome como un consejo de inversión. Si hay una entrada acá de Shiba Inu en estas áreas. Al subpunto más alto sería un retorno de 3000%. Que no está nada mal. Así que yo estoy esperando en estas áreas. Yo no estoy dispuesto a entrar ya que el Market Cap de Shiba Inu es muy alto. Así que como les dije, si Shiba o si Bond llega al Market Cap de Shiba. Obviamente va a tener este precio de 18 dólares. Pero creo yo que podrá llegar al Market Cap de Chainlink. Que son los 3000 millones. Sí, 3000 millones. Tendría un precio de alrededor de 13 dólares. Eso es lo que yo estoy pensando que puede alcanzar Bond en un Bull Market. ¿Qué puede suceder en el corto plazo amigos? Yo pienso que, creo que va a respetar este canal. Probablemente pueda haber un retroceso por acá en el área de los 1.50. Que es un precio psicológico. Nos daría nuevamente alguna oportunidad. Porque creo que mucha gente estará sacando su ganancia en los próximos días. Aquí tenemos, lo que pienso es que podremos tener este nivel de soporte. Probablemente algún día Bond pueda visitar nuevamente estos rumbos. Estos precios. Pero claramente aquí estamos dentro de ese canal. Yo creo que con la especulación que hay del nuevo lanzamiento de Shibarium. Probablemente pueda pompearse por acá. Y luego la gente pueda sacar su profit. No creo que haya una subida tremenda hasta los 5 o 4 dólares por el momento. No creo que pueda suceder hasta en un Bull Run. Pero todo puede suceder amigos. Así que yo estaría dispuesto a esperar nuevamente Bond aquí. Y comprar algo de Bond en el área de los 60, 70 centavos. Ese sería un buen punto de entrada. Recuerden, no es consejo de inversión. Déjenme ustedes amigos cuál es el comentario de ustedes. Ustedes holdean Shiba Inu. Ustedes holdean Bond. O también ustedes tienen Leash. Ya que es otra moneda que está en el ecosistema de Shibarium. Sigo manteniendo mi cantidad pequeña de Bond. Y voy a estar esperando hasta el siguiente Bull Run. Sí, nuevamente baja por acá en estos precios. Que probablemente pueda suceder. Y darnos una oportunidad. Aquí en estos... Si se fijan, aquí en Coin Market Cap nos dio buena señal. Estando en el área roja. Probablemente pueda suceder nuevamente. Aquí tenemos el 92% que ya está en circulación. A mí me gustan esas monedas. Y tiene un Market Cap de 306 millones. Un Market Cap diluido de 333 millones. Yo veo a Bond subiéndose mucho en el Bull Market. Así que quedarán un año y medio para que entremos en el Bull Market. Así que déjenme su comentario amigos. Eso es todo lo que les quería compartir el día de hoy. Y hasta la próxima.